Promociones previas a la Navidad desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Buenas tardes, en esta semana muy especial invitamos a todos nuestros clientes que se acerquen a Farmacia y Perfumería Peatonal Junín a realizar su compra para Navidad. Tenemos promociones especiales, volvieron unos clásicos como ser de cacharel, lulú, de Rap Laurel Pony, Multidos en precios muy accesibles. Invitamos a todos los clientes y de parte del equipo de Peatonal deseamos una feliz Navidad para todos nuestros clientes.